muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta centra de mi blog o de tener recopiladas de las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo de cuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explicó con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento a continuación vamos a hablar porque de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de amazon y es que tenemos esta fantástica de hidro limpiadora de la marca box por tan solo 61 49 con un descuento del 47 por ciento sobre su precio recomendado en la descripción del vídeo como siempre tendréis un enlace si hacéis clic a ese enlace lo va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto resto de características y especificaciones muchas y buenas valoraciones cómo podremos comprarle por ese precio tan bueno por muy fácil hacéis clic en el enlace en la descripción del vídeo llevado hasta aquí tenemos donde pondrá añadir a la cesta comprar ya añadiremos al carrito introduciremos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo los pocos ya los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo que dejes un like no olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y fardas dios